Si partimos de la base donde nos empatamos en determinadas situaciones que fueron pasando durante todos estos años, más allá del periodo que estamos ocurriendo, por determinadas circunstancias que hemos atravesado, gracias a las sociopolíticas, incluso a la pandemia que nos han atravesado en determinadas situaciones, lo que podemos llegar a concluir, más allá de toda la circunstancia que pueda tener cada individuo personal, tenemos que tener en cuenta que cada considerado que vamos ejerciendo es dentro de los planes a corto y largo plazo que necesitamos aprender. Gracias.